Vamos al desarrollo de la información. Hoy hubo una situación de asamblea en el hospital villamariense por diferentes situaciones, por la precariedad de los contratados, alguna problemática más, pero se ha generado alrededor del flamante nuevo director del hospital Pasteur, una serie de acusaciones, de denuncias públicas hechas a nuestros micrófonos por parte de Parnisari, delegado sindical, que se expresaba de esta manera. Este es un planteamiento que se hizo el día viernes en Córdoba capital, donde fuimos convocados todos los delegados de los distintos hospitales de la provincia, donde tenemos la misma problemática, es una problemática común, estos cinco puntos que hemos planteado es común a todos los hospitales, y es básicamente la falta de recursos humanos, la precarización laboral, la falta de orgánicas de las dos leyes que regulan los hospitales, inseguridad y persecución sindicales especialmente, hay persecución de todo tipo, pero nosotros hacemos hincapié en la sindical. No es una acusación menor esta de la persecución, ¿qué tipo de persecución que están sintiendo? Sí, en los hospitales del interior donde se ve claramente la persecución es en el Vidal Aval de Oliva, y desde que asumió este director, en este hospital se ha sumado a lo que ya venían dándose en otros hospitales de la provincia. La persecución es apriete a delegados, quita de funciones, como por ejemplo nos sacan las funciones que venimos desarrollando, no se nos convoca al diálogo, se llama reuniones, pero quedamos excluidos, y si estamos en la reunión somos echados de la misma. O sea, es una persecución sistemática desde que ha asumido este director acá, y lo mismo está pasando en otros hospitales, pero ya de hace un tiempo atrás. ¿No tienen diálogo directamente con el nuevo director? Con este director nosotros pensábamos que iba a ser una continuidad del doctor Cohen, que veníamos trabajando en forma conjunta, y era una excelente gestión la que nosotros creíamos que se venía desarrollando, pero asumió este nuevo director y ha cortado el diálogo con los sindicatos, ha cortado el diálogo con los compañeros, y bueno, es una clara decisión de violación de los derechos. Me comentabas que por ahí hasta se está haciendo un abuso del trabajo y del horario y de las condiciones de los compañeros. Exactamente, nosotros estamos denunciando que los compañeros enfermeros trabajan 6 por 1, o sea, 6 días trabajan, 1 descansan, mientras que la ley establece 5 de trabajo por 2 de descanso. Esto ha hecho que se deban más de 520 francos a 100 enfermeros, que hacen un promedio más o menos de 5 francos. Francos son los días que a nosotros nos corresponden de descanso por cada enfermero. Es una situación que a la larga trae un desgaste del compañero que no va a ser algo que se pueda revertir tan fácilmente. Lo mismo está sucediendo en los servicios que nosotros venimos reclamando, la falta de personal, como es rayos, diagnóstico por imágenes, laboratorio, administrativo, seguridad. Entonces, son varios los servicios que habían quedado. El doctor Cohen había planificado por etapas el ingreso de personal, ingresaron 30 aproximadamente en una primera etapa, y con eso se pudieron ir sanando algunas falencias que teníamos en servicios, pero no en todas. Quedaban otras etapas para ingresar más personal, que en este momento quedó truncado. ¿Cuáles son los pasos a seguir con respecto a esta situación que plantean? El día viernes, en la asamblea que tuvimos en Córdoba, se decidió que toda la provincia íbamos a hacer la misma modalidad, que son asambleas. El día lunes empezaba en Córdoba capital, en el interior empezábamos a partir del día martes. El día miércoles va a haber una manifestación en el Vidal Aval, ahí en la entrada del Vidal Aval, donde va a venir el secretario general Piyen, junto a toda la comisión directiva del sindicato, y van a venir distintos delegados de distintos hospitales, tanto de capital como de interior. Para después, nosotros lo que estamos intentando es que haya una apertura, una mesa de diálogo que no estamos teniendo, ni con el ministro, ni con estos directores que abusan del poder. Y nosotros lo que estamos pretendiendo es sentarnos a dialogar y resolver esta problemática.